Hola y muy buenas a todos, en este nuevo vídeo te mencionaremos 5 datos sobre la preciosa Sophie D, que tienes que conocer, si eres un fan de esta hermosa actriz, ponte cómodo, comenzamos. Si las actrices europeas son de tus favoritas, quedarás encantado con la actriz que te traemos el día de hoy. Pero no perdamos más tiempo, vayamos a lo importante. Número 1. ¿Quién es Sophie D? La preciosa Kirstie Hill, mejor conocida como Sophie D, es una ex actriz y modelo valesa, la cual es una de las actrices más deslumbrantes y llamativas. En cuanto a su rostro y cuerpo, te volverá loco la belleza de esta chica. Número 2. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Sophie, nació un 17 de enero de 1984, en Hlaneji, Gales. Número 3. ¿En qué año fue su debut y cuántas escenas ha grabado? Sophie, fue una de las actrices con más años dentro de la industria, trabajó durante 15 años, siendo el año 2005 el de su debut. Nos dejó 803 escenas para poder recordarla. Número 4. Además de popular, ha sido reconocida por la calidad de sus trabajos. Sophie es una de las actrices con mayor número de nominaciones a premios. Fue nominada en poco más de 40 ocasiones, resultando ganadora 6 veces, una de ellas estando ya retirada. Número 5. ¿En qué categorías ha trabajado esta actriz? Si a ti te agrada que las actrices participen en todo tipo de trabajos, y tanto con caballeros como con señoritas, te tenemos buenas noticias. Sophie D participó de gran manera en todas las categorías posibles. Quedarás encantado con esta actriz. Nos gustaría saber, ¿qué piensas sobre esta actriz? ¿Te gusta físicamente? ¿O quizás te agradan sus trabajos? En los comentarios puedes dejar tu opinión. Te invito a pasar y ver todos los vídeos con los que contamos. Tenemos gran variedad, en los cuales hablamos de diferentes actrices. Seguro más de uno te resultará interesante. Y con esto terminamos el vídeo del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, nos puedes regalar un me gusta, un comentario, y no olvides activar las notificaciones. Eso nos ayuda bastante. Sin más por ahora, te mando un saludo. Nos vemos. Chau.